Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos a amarte, y en esta oportunidad vamos a continuar con el segundo capítulo de esta segunda temporada, he comenzado de nuevo, por cierto tengo un vehículo que no tiene batería, creo que lo he perdido, algo me dice que no lo puedo recuperar, no se puede cargar, no se que le pasa, bueno pues la idea es traer, por supuesto, colonos aquí y que vivan perfectamente, pues vamos a ir avanzando para luego hacer el directo, lo voy a hacer hoy mismo pero mucho más tarde, a ver cuál de estos tiene recursos, ninguno, solamente se están cargando de gasolina que la estoy fabricando, pues aquí voy a traer humanos geólogos para trabajar esta, cómo se llama, los metales raros, lo que pasa es que eso me quita un poco lo que yo quería hacer, mira aquí más metales, lo que yo quería hacer de mi orden, cómo se dice orden, no, mi diseño de cúpulas que yo quería hacer, pero bueno, me lo rompe un poco, pero bueno, no está tan mal tampoco, tengo solamente dos o qué, este qué está haciendo, los está dejando, pues déjalos aquí, o los está tomando, ah no, él los está tomando, creo, espera, 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 no, vamos a tomarlos de aquí para terminar la cúpula, me gustaría terminar la cúpula, no voy a traer todavía humanos, los voy a traer en el directo, bueno, voy a ir trabajando esto, para que en el directo esté más o menos, más o menos hecha esta parte, subí volumen un poco la musiquita, que no está mal, no está nada mal, vale, eh, tengo entonces dos rovers a tres de carga, pero no está aquí, buscando metales, tú estás buscando metales o está ahí parado, que te veo parado, ah, estás a tope, vale, vale, es cierto que es ahora, ahora es, eh, ¿cómo se dice? treinta, vale, vamos a ponerlos aquí, los metales, para poner un poco de orden, ¿este se cargó? where are you? vale, pues voy a descargarlos, aquí, que vamos a ir trabajando la cúpula, y estos también, claro, estos también deberían estar funcionando, generando electricidad a tope, como veis, sigo un poco mal de la nariz, estoy súper, súper resfriado, pero bueno, son cosas que pasan, me gustaría mandar otro rover, con, perdón, otro shuttle, otro transvolador, con más rovers, pero vamos a esperar a ver qué podemos pedir, incluso, bien, anomaly found, eh, aquí mismo, a ver, ¿dónde está? aquí, vale, ven, ven aquí a investigar, ok, esta vez, como dije, lo voy a hacer bien ordenadito, en esta cúpula va a haber, eh, no va a haber geólogos, porque no tengo dónde sacar piedra aquí, creo que había una de piedra, o no, aquí hay una de piedra, exacto, aquí sí, vamos a hacer luego otra segunda cúpula, con geólogos, pero aquí va a haber enfermeros, eh, no sé qué más poner, ¿esto es metal? sí, mira, el metal, tengo bastante metal para sacar, y esta vez hay que cuidar bien los recursos, no quiero construir por construir, ok, vamos bien, y los rovers de aquí, tengo alguno que no está trabajando, este no está haciendo nada, sí, está, ¿qué le está haciendo? ¿qué le estás haciendo? ¿por qué este se baja con la gasolina en vez de subirlo? mira, se sube y se baja, Dios mío, qué gracioso, y los demás no hacen nada, no sé, me parece un poco raro, este tiene cinco, ¿y los otros dos? ¿dónde están? ah, están llevando gasolina, vale, pues tú, vamos a por más concreto, o no tenemos, amigo, tenemos poco, vamos a, aquí, pues podemos poner otro allí, vamos a sacar esto de aquí, y me gustaría poner aquí otro de concreto, ¿no? bueno, está este, y otro aquí, ¿esto qué es? cuatro polímeros, wow, 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 voy a poner otro aquí, no, vamos a sacar este de aquí, porque así después dejo espacio, para poner allí una cúpula, a ver si lo puedo poner, vamos a ponerlo así, yo creo que podemos sacar tres, solo falta poner el cable, solo falta poner el cable, y lo haremos desde aquí, y así aprovechamos para el, vale, y solo me falta poner allí, aquí, un rover para que vaya trabajándolo, ok, este es vaciado el metal, que vaya por más, mira que hay metal, poquito, pero hay, poco a poco, vamos avanzando, he perdido un rover, indudablemente, indudablemente, ese rover está perdido, porque no se carga, y me da mucha pena, batería agotada, pues cárgate, cárgate, hombre, de verdad, creo que lo hemos perdido, me gustaría dejarlo allí, a ver si lo podemos recuperar, bueno, estas naves, de 60, pues cuesta mucho llenarlas, aquí hay gasolina, voy a poner uno aquí, de gasolina, a ver si, si de esa manera, me las llenan, esta vez es nada, vale, uff, este no tiene batería, este se me va a quedar ahí frito, vente para acá, bien, anomalía analizada, tendremos otra, verdad, porque tenemos otra por allí, pero cercanas, aquí, la batería está bien, ahora me asusto con lo de la batería, no sé si decirle que se cargue primero, y después lo mando, no, no me da mucho miedo, este que se cargue aquí, y ya lo enviaremos, vale, pues yo espero que te esté gustando esta serie, esta es, mira, aquí hay agua bastante, 19.000 litros, es la más cercana que tengo, de hecho, pues tenemos que traer el agua para acá, pues ese nuevo comienzo para mí importante, porque aplico lo que he aprendido, este está muerto, no se puede cambiar, la batería agotada, pero, y este, mover o cosechar recursos, cosechar recursos, cosechar recursos, eso era raro, a ver, ah, esto está apagado, qué rabia, bueno, que se siga cargando, este está bien de batería, y este se está cargando, este debería cargarse, que me da miedo, que me da miedo, que me da mucho miedo, ¿y este qué hace? ¿ese a quién pertenece? Ah, otro ahí, vale, perfecto, pero bueno, mientras más rápido termine yo de recogerlo, mejor, ¿cuál era este? pues vamos arriba a, a ver qué es esto, este sigue sacando, queda poquito, quedan muy pocos por sacar, mira la animación, qué buena, el pequeñito parece que se le echase encima, bueno, pues eso, hay que ir preparando el terreno, para que vengan los colores, y estén a gusto, no es fácil, pero no es difícil tampoco, vale, al inicio tengo bastantes yacimientos de metal, que tengo que sacarlos, importantísimos, para poder construir, este está a tope, perfecto, venga, saca esto de aquí, que aquí hay 28, me gustaría, exacto, ir poniéndolos aquí todos, 45, claro, ya lo he, ya lo he hecho, ¿verdad? vale, y este, mejora los aerogeneradores, la producción de energía aumenta 33%, indudablemente, los aerogeneradores, de nuestros móviles, se mueven 25% más rápido, perfecto, también, vamos, 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 vale, este ya tiene los metales, vamos a dejarlos aquí, y esto, ¿cómo va? no tengo más concreto de hormigón, es que me faltan dichos aracos de estos, me faltan más, se está conduciendo hacia acá, y se está conduciendo para dejarlo, ok, bueno, poco a poco, vamos a acelerarlo, es aquí cuando, me parece que se puede acelerar, no me gusta, vuelvo a decirlo, pero, aquí se puede hacer, porque ya ellos no tienen más nada que hacer, hay que esperar, de gasolina, estamos allí, ahí, está cargando primero este, que está adelante, a ver la gasolina, cómo vamos, vale, vamos a llevarlo hasta acá, y ahí se termina de cargar, vale, tú, ven aquí, a cargar gasolina, vamos, vamos, a ver, que tenemos por aquí, la torreta, tenemos las baterías, la fábrica de polímeros, para que tienen que ver personas, el Beagle 2, o al menos, lo que hay que dejar de él, el Beagle 2, con el paso del tiempo, van a dotarse de misión, y vía de Marte, acabaron con el fracaso, el trágico curso, el acontecimiento, atribuido a la mala suerte, los fallos humanos, o simplemente la ineludible probabilidad, de encontrar una aguja en un pajar, ha creado una falta de ánimo, que gira en torno, al gran monstruo galáctico, que se alimenta, de las sondas de exploración, del triángulo de Marte, una de las misiones, de sondeo, mejor equipadas de Marte, fue el Beagle 2, que fracasó, en los últimos minutos, de su descenso, a causa de paracaídas, y traiciones, traicioneras, atmósferas marcianas, la pequeña sonda, se estrelló a gran velocidad, contra el desierto rojo, perfecto, obtienes un aumento, de tecnología de 10%, para todas las tecnologías robóticas, ah mira, bueno, vamos a comenzar, es una pena, pero bueno, cosa que pasa, si no se abrió, no se abrió, vale, tú tienes la gasolina, muy bien, aquí hay más, vamos a coger toda, combustible, hemos dicho, que íbamos a hacer este, vale, tú baja para acá, sector scanned, no hay más gasolina, vamos a dejar esto aquí, para que se carguen los, otros sectores, perfecto, tú ya estás, algún otro por ahí, sí, 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 aquí hay más, a ver, ves por qué no me gusta jugarlo rápido, me he acelerado un poco los tiempos, vale, este que descargue, mira, se lo están llevando a este, quiero que partan las naves, a este que le falta, metales, solo metales, a ver, metales y piezas, vamos a poner esto aquí, ok, y vamos a traerle los metales, y las piezas que le faltan, para que lo monte, e irlo trabajando, no sé si hacer otro de una vez, y así sacamos, otro de una vez, aquí, y así hacemos los dos de una vez, ¿verdad? yo creo que es una buena opción, uy, este, ok, tú estás sacando aquí metales, para, 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 y saca de aquí, y saca de aquí, las maquinarias, pieza de maquinaria, ok, y, saca de aquí, los metales, es que falta, que si no, cogía todos los metales, y no metaba las piezas maquinarias, creo yo, es importantísimo, crear muchas fuentes de energía, tener mucha energía, energía antes, está casi listo, energía antes de, de traer gente, vamos a dejar esto aquí, todo, y aprovechar estos cables, para crear fuentes de energía, poner estos pequeñitos, no lo sé, a ponerlos aquí, en la curva, yo creo que sirven como de adorno, porque son muy pequeñitos, vale, y podemos ir creando, grandes, aquí, vale, para hacer varios, para hacer varios, hay que dejar presionado el shift, y ahora creamos todos estos, ok, este va a empezar ahora a trabajar, ahí vienen, y van a montar estos dos, vamos a dejar, de hormigón, uno, y de hormigón, dos, ok, y este está listo, está a tope, perfecto, no sé qué decir, por favor, roll the next door, ups, no llores, por favor, vale, teníamos este listo, ¿no? este investigado, y nosotros, por investigar, estamos un poco más lejano, y vamos a cargar, de batería, a ver, por dónde vamos para allá, es que es un lío, tendremos que hacer un puente ahí, un túnel, tendremos que hacer un túnel allí, para que salgan por aquí, a ver, cómo se puede hacer el túnel, y me pide electricidad, o tubería, tubería, podemos hacerlo así, y que salga luego, vamos a ver, esto va a ser una obra faraónica, desde el inicio, a ver si se nos da, ¿qué pasó? sector sin escanear, puede que no se, va a alcanzar, ya se invita a la construcción, yo lo quiero aquí, ¿no se puede? ah, sí se puede, sí, ahí, venga, ¿cómo quito esto? la selección, no, este no, espera, es que tengo que hacer, los dos túneles, vale, vale, entendí, no lo había hecho antes, uno aquí, y el otro aquí, ah, claro, y este, ¿cómo lo hago aquí, Alex? inteligente, bueno, luego lo hacemos, va a quedar ahí, luego lo hacemos, porque claro, hay que bajar cosas para acá, y está muy, uy, eso habría que hacerlo, con los avioncitos, esto, ¿no? creo yo, creo yo, creo yo, vale, me gustaría hacer, bueno, vamos a eliminarlo, porque si no, después me lío, me gustaría hacer, baterías de recarga, las baterías, bueno, estos dos ya están funcionando, perfecto, tú, voy a buscar metales, ok, me gustaría hacer, baterías, para tener mucho, 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 mucha electricidad, vamos a poner este cable, hacia acá, y me gustaría tener, uno de estos, a ver, que me cubra, esta parte de aquí, esta sección, aquí no puedes, aquí sí puedes, ¿ves? entonces, tendríamos cubierto, esto, esto, y esto, vale, un poco mal situada, pero bueno, el control a desde ahí, y este se podría ir, para acá, este de aquí, ha dejado el metal, gasolina, ¿puedes buscar? me lo busca gasolina, y tenemos este, con los metales, vale, metales vamos, muy bien, este lo voy a quitar de aquí, y ese también, no me gusta tenerlos allí, se me llena toda la barra, es la ventaja de la experiencia que tengo, con la primera, la primera partida, vale, y esto aquí, vamos a poner baterías, yo pondría estos aquí, no, a ver, pondría dos, tres, y, una, dos, y tres, y pondría, hey, este está listo, bien, uno que se va, chao, adiós, suerte, y pondría las baterías, así, a ver, a ver si estas, tengo suficiente carga para ellas, a ver, aquí solo tengo dos, y esta lo tome, vale, se van a la vez, ¿cuál ha venido? ¿esta? bueno, pues a repararlas, a repararlas, ¿se va? se va vacía, luego mandamos a esta, y ya está, están ahí, vale, este ya ha cogido los metales, pues vente, que tienes batería, para acá, pero como veis, vamos poco a poco, pero vamos bien, se está cargando, se está cargando, ¿esto qué le falta? el concreto, bueno, ya tengo haciendo concreto bastante, estos dos están conduciendo, este de aquí lo quitamos, que ya lo sé, ya está listo, vale, este, y este, pues este que está aquí, va a llevar el concreto para abajo, a ver, a ver, a ver, a ver, pilla, concreto de aquí, de materiales, que me falta, colir a la tecla, esta, electrónica, piezas de maquinaria, y polímeras, polímeras, pillo aquí, pero son muy poquitos, son muy caros de conseguir, a ver, cómo vamos, con la fabricación, bien, no, están aquí fabricándose, faltan los polímeros, y piezas de electrónica, vamos a eso, bueno, voy a, a, hacer un break, y, luego continuamos, para que se pueda lanzar, con el directo, ok, ya volvemos, uy, viene un meteorito aquí, bueno, no pasó nada grave, menos mal que no se está construyendo nada, ni los cables, pero fue rápido, bueno, ya volvemos, bueno, continuamos, se me ha ocurrido una idea, sigo trabajando en esto, como lo veis, me he pedido ya, un transbordador, que viene con, aquí lo veis, dos transportadores, ya que uno se me quemó aquí, y no hay manera de solucionarlo, dos transportadores, a ver, dos estaciones de drones, ok, que los voy a necesitar, para crear mi complejo, de manejo de drones, eh, una refinería de combustible más, una fábrica electrónica, una de polímeros, y luego, materiales, poquitos, que es lo que entraba, no quiero traer más nada prefabricado, yo creo que eso va a ser, lo que voy a necesitar, para mucho tiempo, las prefabricados, luego lo demás, lo haré yo, pero también estaba pensando, este, se va, también estaba pensando, selecta sector to scan, oh, perfecto, vamos a seleccionar, este, 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 y este, y este, eh, estaba pensando, no traer a nadie, hasta crear otra cúpula aquí, que se va a encargar, de sacar este metal, para poder tener muchos metales, y, y traer los geólogos, y todo eso, vamos a ver, cómo se me da, vamos a ver, cómo se me da, no sé si aquí, ya puedo ponerlo, yo creo que me dice que no, si le hago que me lo ponga, me va a decir que no, estoy seguro de eso, a ver, ¿ves? muy lejos de la cúpula, claro, requiere yacimiento, mira, este es, la lejanía que puede tener, de la cúpula, así que, otra cúpula, estaría aquí, ¿veis? aquí, y ahí va a estar, vamos a ir poniéndonos, ya esto se va a montar, y bueno, yo, pues, esa es la idea que se me ha ocurrido, ya esto se está montando, pero luego faltarían las cosas que van dentro, a ver si podemos traer más cimento, más oligón, sí, venga, oligón, y bueno, así vamos señores, lo voy a dejar aquí, uh, uh, dejamos aquí, estos metales, para que trabaje esta parte de aquí, y recargando ya estas baterías, porque estas están aquí trabajándose, perfecto, me hace falta otro transportador, aquí podemos sacar más concreto, así que vamos a poner otro aquí, y así vamos, vamos a hacerle espacio, todo esto, no necesita nada de electricidad, ya tiene los metales aquí que van a llegar, las piezas de maquinaria, pero si voy a estar falto de eso, por lo tanto, esas son fábricas que hay que montar, ya que son fábricas que hay que montar, pues aquí las veis, que las voy a montar, apenas pueda, tanto la electrónica, como las piezas de maquinaria, y la de los polímeros, ya esto se está montando, así que bueno señores, lo dejo hasta aquí, espero que te haya gustado, dale like, coméntalo, compártelo, y nos vemos en el directo, no te lo pierdas, besitos, gracias por tu tiempo, y hasta la próxima, chao, ja, 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 milestone achieved, we have an oxygen shortage, we have a water shortage, we have a water shortage, we have a water shortage, Gracias.